Hola, buenas a todos, ¿cómo están? Mi amo Polina. Suscríbete a mi canal para que no te pierdas vídeos nuevos de uñas. Vamos a hacer uñas semipermanente con una francesa y una decoración. Si quieres saber cómo hacer ese tipo de uñas, sigue viendo este vídeo. Lo primero que vamos a hacer es quitar el largo si el cliente desea y quitamos el viejo material. Yo nunca quito todo el material. Para limar lo mínimo de la uña natural, no importa si nos quedo un poco de base. Cuando limamos la superficie, importante apoyar nuestro dedo meñique en el dedo de la clienta y el codo en la mesa. Así tenemos menos posibilidades de quemar o hacer daño a la clienta. ¡Suscríbete al canal! 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 Trabajo con mi preferida fresa con el picado rojo con 20.000 revoluciones. Chicas, tratan de más a menudo limpiar la cutícula con un cepillo para quitar células muertas. Así van a ver mejor lo que hay que quitar. ¡Suscríbete al canal! Cuando quiero pasar al otro lado de la cutícula, cambio la dirección al revés. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En los balios trabajamos solamente con la punta de la fresa, no con la parte ancha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si la uña queda muy limada en los lados, después de un tiempo podemos tener grietas. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a utilizar el pulidor de silicona con 10.000-20.000 revoluciones en diferentes casos. Estoy puliendo el corte con movimiento fino y no me quedo mucho tiempo en un sitio. Voy a utilizar el pulidor de silicona con 10.000-20.000 revoluciones en diferentes casos. En la base te dejo el video aquí. Voy a coger un color beige que es especial para la francesa y aplico en todas las uñas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a dibujar la francesa empezando de los lados y terminando en el medio de la uña. Yo dibujo con un pincel finito. Para mí es mucho más cómodo. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a aplicar una capa finita del top sin cava pedajosa y sin secar la mano colocamos la purpurina encima de la uña y lo dejamos secar. Después de que secamos la uña vamos a alinear con un top mate. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!